Tengo la curiosidad de saber cómo besas Y me marea, que siempre de vuelta es en mi cabeza No hice la tarea de olvidarte Porque siempre fui mal estudiante Y sigo todo el día imaginándote Dime si me quieres, si quieres algo conmigo Conmigo si quieres puedes Puedes ser más atrevido y yo lo sé Dime si te atreves, atrévete a algo conmigo Conmigo si quieres, debes Debes ser más atrevido y yo lo sé Atrévete como René, sabes que tienes el ok, ponle play Tú y yo estamos en la misma way Te doy la password pa' que tú te conectes a mi red Me tiene entre la espada y la pared Esa figura está pa' una escultura Si fuera frida pongo tu cuerpo en una pintura A ese bombón quiero sacarle la envoltura Trae la llave pa' abrir esta cerradura Esa figura está pa' una escultura Si fuera frida pongo tu cuerpo en una pintura A ese bombón quiero sacarle la envoltura Trae la llave pa' abrir esta cerradura Dime si me quieres, si quieres algo conmigo Conmigo si quieres puedes Puedes ser más atrevido y yo lo sé Dime si te atreves, atrévete a algo conmigo Conmigo si quieres debes Debes ser más atrevido y yo lo sé Y si tú quieres volver, mami, dime y te llevo de viaje Tú estás pa' pasarla rico, no llevamos ni equipaje Contigo sale el sol y se van todos los males Baby, por la condición y yo te demuestro que vale Vente, dale, mami, vente No quiero presionarte, pero tus ojos no mienten Má, vente, dale, mami, vente Quiero bailar contigo y olvidarme de la gente Así que es rumba, que la vida lo que pide rumba Yo te voy a dar pumba Si tú quieres que vayamos aparte y te das probar rumba Baby, si esas ganas que tú tienes son curiosas Te las voy a quitar Dime si me quieres, si quieres algo conmigo Conmigo si quieres puedes Puedes ser más atrevido y yo lo sé Dime si te atreves, atrévete a algo conmigo Conmigo si quieres debes Debes ser más atrevida y yo lo sé Esta noche solo quiero verme con él Y que nadie puede ver Y que no sepa en dónde estamos ni en nombre del hotel Ahí y encerraditos como en 2020 Los dos sabemos bien lo que se siente Así, así, así Y en esa cama nadie va a dormir ahí, ahí De lejos se te nota lo que sientes y lo de frente Siempre me parto bien, hoy es diferente Dime si tú quieres, si quieres algo conmigo Conmigo papi, tú puedes Puedes ser más atrevido y yo lo sé Dime si te atreves, atrévete a algo conmigo Conmigo si quieres debes Puedes ser más atrevido y yo lo sé Yo sé, yo lo sé